hola qué tal amigos cómo están sus amigos antonio bienvenidos nuevamente a mi canal numismática corazón de plata y pues en esta ocasión vamos a abrir este sobre el cual me acaba de llegar por correo el día de hoy se trata de dos onzas de plata las cuales por ahí me mandó un amigo de california nuestro amigo pedro un saludo me quiere que se encuentre a la que esté bien así que ya les digo este correo nos cobra cuatro dólares con 20 centavos aquí en eeuu para mandar un paquete así con con número de rastreo por si alguno de ustedes se lo preguntaba que no sale tan caro hacer un envío y se tarda alrededor de 44 días en llegar es que es muy seguro como pueden escuchar se escuchan que están topando ahí las dos onzas no sé si están barras o monedas pero vamos a abrir el paquete para ver cuál es o qué es lo que son vamos a abrirlo estas monedas o onzas las gané en una apuesta numismática en que por ahí me gustan veces apostar y nos tocó ganar dos onzas vamos a ver vamos a ver qué nos llegó aquí las tienen son dos onzas de la compañía silver town y las saco para poderlas apreciar mejor winchester indiana una once a troy ley 999 plata fina un lado y aquí está el otro lado es un prospector con una mula y un lado muy bonitas muchas gracias amigo pedro muy agradecido ya están aquí en en la casa dos onzas más al stack y pues muy contento de tenerlas en mi colección ok amigos bueno pues eso es todo por esta vez espero les haya gustado el vídeo cualquier duda o pregunta que tengan háganmelo saber por medio de un comentario y antes de que nos vayamos vamos a pesarlas a saber más para salir debe de pesar 31.1 gramos cada una de estas ahí está 31.1 gramos cada una de estas ahí está 31.19 gramos cada una de estas y la otra 31.22 gramos cada una de estas 31.22 gramos cada una de estas ok pues dan el peso vamos a hacer un lado ok amigos bueno pues esto por esta vez se despide su amigo Antonio de su canal numismática corazón de plata y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima amigos cuídense mucho que nos vemos en el próximo vídeo Gracias.